Gracias, Presidente. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos siguen a través de nuestros medios legislativos. Solicitar la modificación de agenda, Presidente, en el sentido de que se incorporen el minuto de silencio al señor Pedro Arnoldo Fernández de Paz, un reconocido líder del municipio de San Rafael Obrajuelo, promotor de salud y líder religioso que, lastimosamente, perdió la vida recientemente. Gracias, Presidente.